¡Ay, sí, claro! La típica excusa del jefe autoritario cuando no tiene otra cosa inteligente que decir, ¿no? La querida Carmen Villalobos también será parte del Señor de los Cielos con un papel totalmente diferente al cual estamos acostumbrados. Ahora llegas de policía. No, no, agente especial de inteligencia colombiana. Ajá, sí, 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 sí. Es un agente de policía antinarcóticos de Colombia. Qué rico que te vamos a tener nuevamente en las pantallas de Telemundo. Así es. Bueno, a mí me llamaron para este proyecto para hacer una actuación especial. Entonces yo dije como, ¡uy, increíble! Súper chévere, ya sabes. Venía a hacer cinco protagónicos y como que necesitaba un stop. Yo decía, necesito algo más relajadito porque siempre tener un protagónico encima demanda muchísimo tiempo. Entonces estoy feliz porque son dos personajes en uno porque es policía, pero se tiene que infiltrar. Algo interesante de esta telenovela que en el comienzo va a ser como la despedida de Pablo Escobar. Sí, yo creo que eso. Y tú como colombiana, pues me imagino que debe ser algo muy interesante para ti que se mezclen estas dos, vamos a decir, culturas del narcotráfico. Pues mira, sí, en el primer capítulo van a ver a Andrés Parra con su personaje de Pablo Escobar. Me parece que lograron mezclar estas dos producciones de una manera muy, muy chévere, pero lo mejor es que a mí me toca hacer escenas con Andrés Parra y yo estoy matada porque el tipo me parece un excelente actor. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta telenovela? ¿Qué es lo que me ha gustado de esta telenovela? Lo que más me ha gustado que no grabo todos los tiempos. Es que no soy la protagonista y no me toca trabajar de lunes asado. Ese ahí del sombrero, ¿se porta bien? Ese es el sombrero que anda por ahí. Que me va a tocar con él. Este muchacho guapo del sombrero, ¿cómo se porta? Bien, muy bien. ¿Qué pasó, mi hijita? ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? Muy bien. Me veo muy bien. Sin cuidado que te agarre la policía. Ya sé. Tienes que tener cuidado, sí. Una policía así, pues como no, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ya, las dejo sola. Bueno, sí, bye. Bye, muy guapo. Te queremos. Ahorita nos vemos. Chao, chao. Buena gente, ¿verdad? Ay, es un delirio, es un bacán. No he tenido todavía la oportunidad de grabar con él. No me han tocado escenas todavía con él, así que nada, esperemos saber cómo se calientan los motores para cuando nos toque. Karen, muchas felicidades, me encanta verte. Qué bueno que estás en este proyecto, que va a ser tan importante para todos en Telemundo. Así es, va a ser un proyecto súper importante, Telemundo como siempre, innovando en el género de las telenovelas, siempre con la mejor calidad en cuanto a producción y obviamente El Señor de los Cielos no es la excepción, tiene un gran elenco, así que yo sé que van a quedar pegados de la historia.